El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta y nosotros esperamos que usted esté disfrutando este programa al máximo y siento que últimamente, yo no sé si Yoli está de acuerdo conmigo, las informaciones se están centrando en conciertos, en artistas internacionales que están regresando a nuestro país después de tanto tiempo. Y parece mentira, yo no sé si también los televidentes están de acuerdo, pero cada semana nos enteramos de artistas que dicen, sí, voy a Venezuela. Otras nos enteramos de algunos que dicen, no, no incluí a este país suramericano en nuestra gira, como el caso de Bad Bunny, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Ahora bien, tenemos a un cuarteto de merengueros que llega a nuestro país el próximo lunes. Exactamente, y es porque 2022 se está pintando muy musical, como tú bien adelantabas, y es que resulta que, a propósito de la entrevista que tuvimos la semana pasada con el merenguero Omar Enrique, bueno, Omar Enrique no come cuento, y jala más merengueros para más puras estrellas, porque el lunes piensan arribar a la capital venezolana, Bonnie Cepeda, una fotografía fue lo que me quedó, Quinito Méndez de A Los Coquitos, si no se acuerdan, Sergio Vargas, Sergio Vargas, conoce bien la verdad, que buenísimo, esa voz prodigiosa, y Eddie Herrera, Eddie Herrera a dormir juntito. Bueno, todos esos merengueros, Omar Enrique se los trae, porque van a participar en la grabación de un videoclip que está pautado para el día siguiente, para el martes. Bueno, ya él nos había adelantado algo de este proyecto, él siempre ha dicho que él es un venezolano con corazón dominicano, así que, bueno, aparentemente ellos estarán aquí, ojalá puedan brindar un concierto, ojalá puedan brindar entrevistas, se nos dijeron que el mismo lunes, ¿verdad?, de los medios de comunicación, iban a tener contacto con ellos, así que les garantizamos que el próximo fin de semana los van a tener allí con ustedes. Pero hay otro que también ya está en Venezuela, este no es merenguero, este es ballenatero. Exacto, pero también se puede contar entre la lista de amigos de afectos de Omar Enrique, con quien ha hecho colaboraciones en el pasado, y que, bueno, nos contaron que está precisamente acá en territorio venezolano, ocupándose, pero si se quiere, no de presentaciones o shows privados, quizás eventualmente se pueda asomar un show privado por ahí, pero que se está ocupando de lo monetario, del negocio, de buscar billullos. Bueno, sí, lo vieron en un restaurante aquí en Venezuela, efectivamente, está aquí en el país, pero no para brindar conciertos, no para esa parte que nos gusta, además que también me encanta que se haya reactivado el poliéduro de Caracas, muchos de los artistas se dice que van a estar justamente en este recinto que tiene a lo mejor una capacidad para 20.000 personas. 15.000, el poliéduro de Caracas. 15.000 personas, y yo creo que eso garantiza una buena adquisición monetaria, producto de las entradas o de los boletos. Lo que sí, estoy completamente segura, no sé si Yoli puede compartir esta información conmigo, pero es que ya el poliéduro no está a cargo del potro Álvarez, ¿cierto? Bueno, claro, porque la alcaldía de Caracas cambió, me imagino, cambió de manos, me imagino que también el poliéduro de Caracas... Ahora está en manos de Carmen Meléndez. Es, claro, la alcaldía, pero el poliéduro tendrán que asignar quién lo va a regir de ahora en adelante. No sé si sigue siendo el potro Álvarez, pero mi entendimiento dice que debería cambiar. Pero lo bueno es que como nos afincamos en este periodismo ciudadano, escríbanos ustedes, lo nuestro es periodismo de espectáculos, y díganos quién está a cargo del poliéduro de Caracas, por favor, porque no se puede ocultar con un dedo que en los últimos meses estuvieron brindando apoyo a personas, obviamente, que fueron diagnosticadas con COVID-19, pero ahora como que va a volver... Sí, pero ya eso quedó en el pasado. Ya sacaron y ahora va a ser un recinto de espectáculos. Sí, lindero de espectáculos como debería ser siempre, ¿no? Bueno, también tenemos información sobre Él en mi cuerpo, una obra que se estrenó el día de ayer y aparentemente está excelente, pero yo les tengo más información. Sí, bueno, te cuento, Meli, esta es una historia original del escritor argentino Cásper Espósito. En Buenos Aires le fue muy bien, atrajo a más de 150.000 espectadores y resulta que, bueno, la traen a Venezuela, protagonizada por Augusto Nitti, por Daniela Marcano, por Danae Siacheta, dirigida por Daniel Rebete y justamente a partir de hoy, 5 de febrero, se va a estar presentando, sábados y domingos, a las 5 de la tarde, pero el elenco de esta obra nos grabó un video y a ver qué nos dicen ellos acerca de esta obra. Hola, soy Augusto Nitti, yo Daniela Marcano y yo Danae Siacheta y estaremos este 5 de febrero aquí en el BOD presentando Él en mi cuerpo, así que los queremos invitar para que disfruten y se rían con nosotros. Todos sábados y domingos de febrero a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cultural BOD. Él en mi cuerpo habla de una historia de una pareja que, bueno, un día tienen como una pequeña discusión y se preguntan qué pasa si tú te pones en mi zapato. ¿Qué pasa? ¿Tú en el mío? Ajá, ¿qué pasa? Bueno, muchísimas gracias de verdad por apoyar el teatro venezolano, gracias Meli, gracias Orlando y gracias Jefa Yoli, eres la mejor. Chao. Adiós. Lo que me llama poderosamente la atención es que ahora las obras de teatro se están haciendo a las 5 de la tarde y no entiendo por qué tan temprano, Dios mío. ¿Por qué? Porque dices que nos deberían dar un chancecito que sea a las 7 de la noche. Claro, a las 5 todavía uno está trabajando, uno está en cosas, en la casa, acaba de terminar de almorzar, deberían subir un poco eso, ¿no? Ese horario. Este micro TDAH también aparentemente va a estar en nuestro país brindando un concierto, ¿no? Sí, bueno, porque es que justamente y ya cuando nosotros finalizamos 2021 que tuvimos la oportunidad de hablar con el gerente general de Total Show, nos adelantaba que 2022 iba a estar muy movido, a principios de esta semana pudimos escuchar que este talento que es una locura en las plataformas digitales, en YouTube, en las redes sociales, micro TDAH va a regresar a Venezuela, tenían tiempo ausente de los escenarios venezolanos y sabemos que tienen... A pesar de ser coterráneo, porque yo creo que es importante decir que es venezolano, muchos a lo mejor pensarán que es mexicano porque tiene como tiempo viviendo en México, el sur de la Florida, etcétera, etcétera, pero sí está de la mano de un productor puertorriqueño que yo sigo a través de las redes sociales, no sé cómo di con él, pero constantemente está viniendo a Venezuela, sí, y micro TDAH vive viajando en aviones privados justamente de su mano. Ah, en Charter, está bien, ya es una celebridad, pues, necesita su avión privado. Así como Cristiano Ronaldo, estás viendo en Netflix que... No la vi, en la serie, en la serie, en la esposa, es un guilty pleasure, ojo, ha sido muy criticado, ha generado mucha controversia, pero vete aunque sea un capitulito por ahí. Cuando genera controversia es que uno más lo quiere ver, ¿no? Parece mentira, pero es verdad, señores, nosotros tenemos que ir a otra pausa comercial, pero recuerden, por favor, nuestras redes sociales para que entren en contacto, para que tengamos esa relación de tú a tú a través de arroba, sábado de la noche, GB, GB, por supuesto, de Globovisión, y nuestras cuentas privadas, Yolilu y Melisa Rauseo. Ya volvemos, cuidaditos, se me mueven, porque esto apenas comienza. Igual que a mí, que me ha dado por llegar un tiempo a una casa, y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar, doy la espalda, me devuelta, y me voy. y yo te veo a través de la ventana cuando te vas y llorando me dan ganas te decir que era de